No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ves volando tranquila Y a ti te gusta la libertad Cuando te beso te llevo a tu universo Y yo me elevo si contigo converso Para enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Sé que tienes pretendiente Imposible que no estés pendiente Una mujer independiente Una mujer independiente Que cambió mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal, todo habrá sido en vano Y sin operar se ve de cirujano Nos transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estaré vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo, pero princesa Solo al verte deduzco que no iré en esa Te juro que me muero si me besas La ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Saber el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo en la altura Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo en la altura Y aunque no, no tengo na' Tengo mucho para darte ma' Puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Pero no te prometo una estrella fugaz Fue la libertad No te prometo una estrella fugaz Gracias por ver el video.